Ercable, ercable, ercable. Yo creo que es la hora de empezar. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo todo guapo y muy especial. Porque, bueno, yo sé que esto lo digo en todos los vídeos, lo de que va a ser un vídeo súper especial, súper pegawaii y tal. Pero esta vez es verdad, ¿vale? Porque tenemos un vídeo muy diferente y además es que tenemos una pedazo de colabo. Porque resulta que el otro día estaba hablando yo con mi buen amigo Alex Sey del canal de YouTube Estudio Taller. Y dijimos, tío, deberíamos hacer una colabo, deberíamos hacer algo juntos, tal, molaría muchísimo. Y, bueno, resulta que, claro, es que él está viviendo en Suiza y yo estoy en España. Entonces, es como, ¿qué podemos hacer de colabo si tienes que estar tú allí y yo estoy aquí y no tal? Pues decidimos que sería una gran idea hacer un dibujo a medias, de tal manera que él podría hacer una parte en su canal y yo otra parte en el mío. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Teniendo en cuenta que él suele trabajar en tradicional y con un estilo muy diferente al mío, pues pensamos que sería una gran idea que él empezase haciendo algo en tradicional, hiciese una foto de su dibujo, me lo pasase, y yo en mi estilo tratase de terminarlo en digital. Y resulta que, claro, estaba yo el otro día por ahí a mis cosas y de repente recibí un mensaje en mi teléfono celular. Y era él que me decía que ya había terminado su dibujo y su dibujo es este de aquí. Entonces yo lo miré y dije, wow, está todo guapo. Lo volví a mirar y dije, vale, ¿y qué cojones hago yo con esto? Así que eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver cómo terminamos este dibujo y ver cómo hago esto, os invito a que vayáis a su canal para ver la primera parte de este proceso. Tenéis el link en la descripción. Os doy un segundito para que vayáis a verlo. Y ahora sí, si ya lo habéis visto, vamos a darle caña a este dibujo. La verdad es que nunca me había enfrentado a un dibujo de esta manera. Nunca me había tenido que enfrentar al dibujo de otra persona y tratar de acabarlo un poco a mi modo y según mi criterio así. Así que, bueno, este dibujo va a ser algo muy experimental. Voy a tratar de hacerlo yo a mi manera. Voy a tratar de conseguir adaptar algo mío personal a este dibujo de Alexei. Yo creo que todos los artistas tienen una fase de experimentación. Si no es una fase inicial, es una fase continua. Yo creo que todo artista está continuamente experimentando dentro a lo mejor de un estilo concreto, pero siempre está adquiriendo nuevos medios, nuevas inspiraciones, nuevos todos y empieza a aplicarlo todo un poco a su trabajo. Entonces yo una de las cosas que más me gusta del mundo del arte y del dibujo, la ilustración y la pintura, es esa parte de experimentar. Esa parte de lograr hacer un dibujo de esta manera, tratar de lograr utilizar esta técnica y aplicarla de esta otra manera y creo que es algo muy guay y que muchas veces no os muestro aquí en YouTube porque siento que no os va a gustar verlo, que os va a resultar aburrido ver cómo me equivoco utilizando esta técnica y cómo vuelvo atrás y cómo vuelvo a probar con una técnica distinta y tal. Y muchas veces os pongo el resultado final cuando realmente esa parte de experimentación yo creo que es la más enriquecedora de todas, el ver cómo se va fallando, el ver cómo vas aprendiendo de cada parte del proceso y demás. Entonces en este dibujo en concreto no es un dibujo en el que yo diga vale, esto lo he clavado, esto lo quería tal cual, esto tal, sino que simplemente es un dibujo que yo no tenía mucha idea de cómo iba a quedar. Sabía, según me lo dio, que tenía que ser un trabajo de color potente, tenía que tener texturizado, quería conseguir una especie de acabado como si fuese un cuadro en tradicional, totalmente diferente a lo que he estado haciendo que es todo muy digital, o sea, todo lo que he estado haciendo estos últimos meses que es todo muy digital, muy rollo animación y muy tal, sino que al ser un dibujo más rollo realista quería conseguir un acabado como más, como si fuese prácticamente un lienzo o una tablilla de madera y estuviese pintado todo sobre el medio táctil, digamos, tradicional, que se puede coger, que se puede... Como habréis visto, yo he partido de una paleta de color que ya tenía creada de antes. He cogido una paleta de colores que yo me creé en su momento, como ya os había mostrado en algún vídeo anterior, yo me creo paletas de colores que puedo utilizar en dibujos próximamente y en este caso quise coger una bastante colorida para contrastar esta imagen que a mí me resultaba como muy... tenía un toque así como oscuro, serio y tal y quise probar a meterle un contraste con colores bastante saturados y bastante locos y es curioso porque en tradicional el proceso que se habría seguido para un dibujo como este, el proceso que se habría seguido es totalmente diferente, ¿vale? En digital tenemos la suerte esa de que podemos trabajar la línea en un principio como lo tiene él y luego meterle color por capas de abajo. En tradicional las capas van pues de abajo arriba, entonces este mismo dibujo se tendría que haber trabajado de otra manera totalmente diferente. Habrías tenido que trabajar primero con pinceladas de óleo, dando todo el color y luego por encima de esas pinceladas trabajar ya lo que sería la línea quizás con tinta china, quizás con algún tipo de rotulador permanente que pueda pintar sobre el óleo. Entonces me resulta muy interesante cómo puedo intentar conseguir un efecto de tradicional a través de digital y cómo me permite el digital conseguir ciertas sensaciones del tradicional pero mediante métodos absolutamente diferentes. O sea, son mundos que son compatibles y que tienen muchas cosas en común pero cada uno te aporta unas cosas y otras, ¿vale? Hay sensaciones que te transmite una obra en tradicional que a través del digital muchas veces resulta muy complicado conseguir simplemente por la sensación total de materia, de realidad que te da una obra tradicional con respecto a una obra en digital. Y no sé, creo que es muy guay, ¿vale? En resumen ha sido una experiencia muy interesante poder trabajar este dibujo. Quedo bastante satisfecho con el resultado y nada, no tengo mucho más que contaros. Este sería el resultado final de este dibujo. Vale, ok. Me voy a dejar el café. Bueno, chicos, pues hasta aquí el proceso de este dibujo. Espero que os haya gustado mucho. Recordad que podéis pasar por el canal de Alexey si no habéis visto la primera parte del proceso y no sé qué más iba a decir. Así que nada, me gustaría que me dijeseis qué opináis de este dibujo. Si os ha gustado la colab, si queréis que hagamos más colabos con distintos artist tubers, con qué artist tubers queréis que hagamos colabo para que yo hable con ellos y digamos, ¡Venga, tío, vamos a hacer alguna cosilla! Y poco más, poco más. Pues nada, eso es. Hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadme un like, caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros, compartir este vídeo con todos vuestros amigos y nada, chicos, que nos vemos dentro de muy poco. Que seáis felices, chicos. Un besazo.